Ahora nos vamos para el barrio Las Brisas, localidad de Bosa, y es que sobre las cuatro y media de la tarde se registró un lamentable hecho en el que un perro Pitbull mordió a una niña de tan solo cuatro años de edad. Cuando se encontraba con la mamá, según lo que dicen los testigos, este perro no se encontraba con el bozal, sin embargo, las autoridades capturaron al dueño de este animal. Una menor de cuatro años de edad fue mordida por un perro Pitbull en su rostro cuando iban a entrar a un supermercado con su mamá y una vecina en el barrio Las Brisas de la localidad de Bosa. Cuenta la denunciante que el perro se abalanzó sobre la niña en cuestión de segundos, pero fue tan rápido que no alcanzaron a quitarla. El día de hoy estábamos con mi hija y la hija de mi amiga, estamos en el parque, nos dirigimos hacia el D1 a comprar algo, íbamos a entrar por la puerta que era la salida, nos devuelven. Y en ese momento, pues fue un momento en segundos, el perro muerde a Charlotte, el papá de mi hija coge a la niña, Ingrid coge a la niña, pues yo me quedo como en choc. Tras la agresión del animal, los familiares de la menor llamaron a las autoridades para que no dejaran ir a los cuidadores del perro, pues según las víctimas, intentaron irse del lugar. En ese momento papá mía corre hacia el CAI, llama a los cuadrantes, la gente también no deja que estas personas se vayan porque se querían ir. La niña fue trasladada a un centro asistencial, puesto que sus heridas fueron bastante graves y requerirá de una cirugía de manera urgente. Llegamos al hospital, la clínica del occidente, la niña tiene una herida más arriba de la ceja, hacia abajo, le cogió parte del cachete, no le van a hacer cirugía esta noche, sino hasta el día de mañana, porque no es cirujano. Hasta el momento, dicen las víctimas, no hay claridad de lo que sucedió con el dueño del animal, que no tenía puesto el bozal, por lo que se le hace irresponsable no tener precaución a la hora del cuidado del canino. Con la persona del dueño del perro no se sabe qué pasó, si ya solamente nos dijeron que le iban a imponer unos comparendos, pero hay de que él responda por los daños hacia ella, no se sabe. El perro no tenía bolzal, pues el cuadrante sí nos ayudó a tener a estas personas, pero ahí para allá no se sabe más qué ha pasado con el muchacho. Otra niña de cinco años de edad que se encontraba con la menor en ese momento, dice la familia, se salvó de ser mordida por el animal. Esperan que las autoridades no dejen en el olvido este caso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.